Este fin de semana se reabría la estación de montaña de Manzaneda para la práctica de deportes de invierno al aire libre. Sol, más de 15 kilómetros esquiables y 21 pistas abiertas en unas condiciones inmejorables. Se ponían en marcha las instalaciones de la estación 15 días después del cambio de gestora y la recuperación del ERTE del personal. Eso sí, ha sido un inicio de temporada diferente por las circunstancias de la pandemia y las limitaciones de movilidad en 60 municipios gallegos. En este arranque de temporada se ha limitado el aforo a 1.000 forfais diarios sin llegar a completarse. Se vendieron 650 el sábado y 960 el domingo. Los accesos a la estación fueron controlados por la Guardia Civil y se contó con la presencia de Cruz Roja y Protección Civil de Tribes y Manzaneda. El avance de la previsión meteorológica hace prever que este fin de semana no sea posible abrir el viernes 22 y el sábado 23, pero sí el domingo 24.